Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video para el canal Esto no hago directo porque si no se tilda todo Así que bueno, vamos a empezar con el nuevo evento de Tags Master Capataz Vamos a empezar con Este Esta historia Clase magistral, así se llama Dura 14 días y 22 horas Sola, empezó hace 1 hora y 20 y algo de minutos Casi nada, así que bueno Vamos a empezar en modo difícil Tenemos Fragmentos del supervisor Personajes que se puedan usar, podemos usar todos estos Así que espero Poder pasarlo fácil Vamos a ir a esta historia Vamos a arrancar con la primera Con solamente 45 fragmentos Vamos a poder conseguirlo en la primera Vamos a tratar de llegar Hasta donde se pueda Obviamente es cuestión De darle Duro duro Vamos a luchar, tenemos 180 De energía Vamos a hacer lo que se pueda Y toca a luchar Vamos a ver que onda No olviden suscribirse Y ponerle like al video Para estar al tanto de todas las noticias Todos los super Rebozantes videos de Marvel 55 De Marvel Street Force De todo Socorro, socorro Agente en peligro Necesitamos que alguien nos saque de aquí De inmediato Yo, yo, yo Aquí Fury ¿Cuál es vuestra posición? ¡Auxilio! ¿Me estás escuchando alguien? El supervisor y yo Estamos atrapados En su Academia Los estudiantes Secuestrados Confía En el supervisor Yo, yo ¿Me recibes? Elena Hemos perdido la conexión Señor Lo he oído bien ¿Lo he oído bien? ¿Están en la academia De supervisor? Pensaba que la cerró Cuando vino a trabajar Con nosotros Así es Pero desapareció Hace dos semanas Ordené a Yo, yo Que lo rastreara Y Lo encontrara de nuevo En la academia Haciendo Y lo encontró De nuevo en la academia Haciendo de las suyas Según su último informe El supervisor No la había Reconocido Y pensaba que era Un estudiante más Todo esto es muy Confuso, señor Ciertamente Reúne un equipo Es hora de volver Al cole Ahí vamos Vamos a darle Vamos a usar el equipo Más fuerte Primero Es un equipo Predeterminado Al parecer Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me está dando aquí? Bueno, este sin escuadrón Es el primer predeterminado Tenemos a todos estos No se pueden sacar Vamos a empezar Con el capataz Así que empecemos Todo esto Acuérdense Porque supuestamente Más o menos En estas fechas Se iba a estrenar Black Widow Mejor dicho Varios El mes pasado Se estrenaba Si no me equivoco En mayo Bueno, no Estos días Me estoy diciendo Cualquier cosa Y bueno Entonces Marvel Future Fight Saben que sacaron A Yelena Sacaron a Taxmaster Sacaron A Red Guardian Todo Bueno, aquí Tocó solamente Taxmaster Nada más eso Así bueno Vamos a conformarnos Bienvenidos a la Academia De Espionaje Y Embustes Cadetes Soy vuestro Instructor El Supervisor Supervisor Soy agente Carlson Y estoy Buscando a Yoyo Hemos recibido Un mensaje Un tanto Inquietante Agente Creo que te equivocas A mi Me pareces Un cadete más Te aseguro Que soy El mejor profesor Que vas a tener En la vida A ver Demuéstrame De lo que Escapados El Supervisor Es un despidador Contralador Cuya habilidad básica Inflige daño A objetivos Y roba efectos Positivos La habilidad especial Del Supervisor Aplica Aturdimiento Al objetivo Principal Y una Bajada De ataque A los objetivos Que encadena Su habilidad Definitiva Inflige daño A todos los objetivos Y aplica Ceguera Y Hemorragia 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 Vamos a acelerar Esto Damos a todos Van a medio lag Disculpen chicos Por eso Menos Lo quiero emitir No está nada mal Todos tenéis Bastante potencial Vamos a aturdir A deadwood A deadwood A deadwood A deadwood A deadwood Me parecía esa La habilidad de la enfermera Estamos dándole con todo También pueden seguirme en las redes sociales chicos Y chau, nos vemos Ah, pensé que le iba a derrotar Si, las redes sociales Son Todas las que están aquí en la descripción Las básicas y las principales Donde publico siempre videos antes de subir Siempre son Twitter Layos-youtube, está ahí en la descripción Fanpage Multiverso Layos Y el grupo Layos y sus Layitos Señor, el supervisor no nos No nos ha reconocido Como dijo YoYo ¿Cuáles son las órdenes? No sé qué Se trae entre manos el supervisor Pero al menos tenemos que encontrar a YoYo Haceos pasar por estudiantes Y llegar al fondo del asunto La leche Siempre he oído Siempre he odiado el colegio Acabemos con esta misión cuanto antes ¿En serio? A mí me encanta Que levanten la mano A quien le... Sorprendes Bueno, ya terminamos una misión más Y eso que tenemos los gráficos al mínimo Y aún así se sigue tildando Bueno, tenemos los primeros dos fragmentos Y tenemos también fragmentos del orbe De clase magistral Que acuérdense que tenemos que conseguir 2000 Para poder reclutar A este personaje Solamente 45 fragmentos A veces me confundo Disculpen si digo Porque hay gente que solamente juega en Marvel Stray Force Y bueno, yo digo biometrías Porque eso se usa... Serían como los fragmentos aquí Marvel Feet to Fight Vamos a luchar Vamos a hacer uno más A sudar, cadete Como no le sigas el ritmo Al cadete Deadpool Te pondré a hacer sentadillas Hasta que te crujen las rodillas Y pensar que Taxmaster Le tiene... Le tiene... Como miedo, por así decir Entre comillas A Deadpool Porque no tiene un movimiento predecible Siempre los movimientos de Deadpool No son predecibles No tiene un patrón de lucha Entonces siempre le cuesta a Taxmaster Aparte de la regeneración Uff, entendido señor Caray Philly Estaba equivocado Me encanta el cole Bien, parece que hemos llegado todos Continuemos con la siguiente clase En esta clase Podré... Pondré a prueba Reflejos visuales Para cambiar rápidamente De objetivo Continuamos, continuamos Ahora toca Usar personajes Supuestamente se me ponen Los más difíciles Vamos a dejar Vamos a acomodarlo de otra manera La verdad que no importa tanto La regeneración Vamos a dejarlo a él A él Eh... Ahí lo vio saca Va a ir para atrás Creo que me conviene Más Loki, ¿no? Sí Eh... Aquí, así Y así Creo que sería la mejor Estrategia O le pondríamos a mandar a ella Para la regeneración Voy a intentar con este equipo Si no voy a ir cambiando No cuesta nada Listo A luchar Tampoco lo quiero hacer tan largo el video Pero bueno Es para que vean un poco La dificultad Qué personajes se puedan usar Con 15 minutos Creo que vamos a estar De 10 Y la verdad que las habilidades de Doxmasters Se ven excelentes Igual en los parches Leí las notas del parche De la actualización 4.0.0 Punto 0.0.0 Punto 0.0 4.0 Cero 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 El tema es eso Eh... Leí los parches de la nota Leímos las habilidades Y todo eso Así que... Así que... Casi que... Ya estaría todo listo En ese tema Así que bueno Vamos a darle con todo A ver que toca Que toca Porque esto Esto se va a descontrolar Ahí tenemos Debeis derrotar A los 3 objetivos Que os he marcado Para probar Listo Tenemos primero A Dunt Verde Vamos a controlar También a los demás Ataque en el lado Ataque en el lado Me lo bajo de una Facilísimo Vamos a usar Tenemos... Bueno Estas son las habilidades El pasivo de él Bueno Es de los mercenarios Así que Va a dar un bueno A los mercenarios Al aparecer Rellena su barra de velocidad Y de todos los villanos Mercenarios O sea Mientras más mercenarios Usemos Mejor para Este... Para ellos O sea Deadpool sería uno De los mercenarios Pero con mi Vamos a usar Contra por ejemplo Conteniente mercenario Y todo eso Tirador mercenario Bueno Así que Sería un Como el Cráneo rojo Para Los agentes de Hydra El científico de Hydra Y todas esas cosas O sería Rayonero para los inhumanos Fénix para los X-Men Yuri para los Wakandianos Te podemos decir más Gela Bueno Que ahí No hay ninguna Garniano que sea premium Pero bueno Iron Man para los Para los robóticos Bueno y cosas así Así que bueno Sería esto Después la primera habilidad Eh... Ataca el objetivo principal E inflige hoy 220% de daño Y roba dos efectos positivos No... Por acá no tenemos Ningún efecto positivo Así que no toca Ataca el objetivo principal Inflige 260% de daño Y aplica aturdimiento En cadena Con rebote Dos a tres objetivos adicionales Inflige 210% de daño Y aplica una baja de ataque El contraataque Rompe esta cadena No sé si hay alguno Que tenga contraataque Chao Se corta la cadena Ataca a todos los enemigos E inflige 130% de daño físico Aplica ceguera A todos los... Eh... Al objetivo principal Y a un objetivo secundario Aleatorio Aplica hemorragia A dos enemigos aleatorios Durante dos turnos Obtiene un ataque adicional Contra todos los objetivos Con hemorragia E inflige Eh... Un 80% de daño Así que estaría bueno Siempre llegar En... En el equipo Uno que tenga hemorragia Vamos a aplicar ceguera Justo a tiempo Un sword Roto por el olvido ¡Pam! Protegimos con... Crossbone Tengo que eliminar A los misterios Bueno eliminamos uno de más Ahí está Spiderman Spiderman simbionte Con traje un negro Ahora está facilísimo Son muchas rondas Para protegernos Listo Ahora que eliminar Estos dos Vamos a eliminarlos Explosión Y combiador ¡Ja! ¿De veras creíais Que iba a poner Las cosas tan fáciles? Aquí tenéis Dos objetivos más Bueno, ahora voy a hacer La explosión Cuando me toque Crossbone Deiré menos a uno Faltó solamente Misterio De fondo Y seis objetivos Está bueno Que lo pongan difícil Está bueno Un poco de variedad Un ataque adicional Si no hay un ataque De alguien No sé quién será Está esperando Que Voy a eliminar Este Stacksmaster Tiene algo ahí arriba Wow, chao Progresáis Adecuadamente Cadetes Parece que tenéis Futuro en el mundo Del espionaje Bueno Todos menos tu Cadete Coulson Casi dejas escapar A tres de los objetivos ¿Y qué es eso De que Y qué es eso Que has hecho Al final Para que te tiras Para que te tiras Al suelo Y te agarres el pecho Pensaba que estaba Sufriendo un infarto Señor Es patético Y encima Se me ha grabado En la memoria Para siempre Bien Se acabaron Las clases Por hoy Acá Ahora toca Descansar Mañana Empezaremos Los ejercicios Los ejercicios Reales Debo encontrar El dolor rápido Y la granja De aquí ¿En serio? Empezaba a divertirme Creo que tengo Vocación De agente secreto Ya trabajarás Ya trabajas Para Strike Bien Es hora de Centrarnos En nuestra misión Real La real Realidad Continuemos Victoria Bueno Más fragmentos Más fragmentos Y esto Viene muy bien Para los personajes Miren No tenía ninguno Justo No tenía ninguno La verdad Está bastante Entretenido Estaría bueno Hacerlo en directo Pero olvídense En directo Es Imposible Imposible La verdad Vamos a luchar Una vez más Y ya Creo que quedaría El videito Menuda pérdida De tiempo Podría estar Durmiendo Ahora mismo Hemos encontrado Unos documentos Relacionados Con la Con los estudiantes Aparecidos Al parecer Todos tenían Habiliados Especiales Ahora que Con Ahora que Conocemos El por qué Solo nos queda Averiguar Su paradero Y si se lo Preguntamos A esos Malhechores Con malas pulgas Que tienes Detrás Bueno Tengo que luchar Con los malhechores Pulgosos Seguimos con el mismo Equipo Seguimos con el mismo Equipo Nos fue bastante bien La verdad La verdad Que nos fue bastante bien Vamos a continuar Continuar la movida Porque si lo hago Muy largo Después Bueno Hoy Se subió Bastante rápido Espero que Te estén apoyando El video De Histórias Poderes y habilidades De Frank Castle Cosmic Ghost Rider Que la subí Hace nada Hace unas horitas A las 7 y media De la tarde Del día Viernes Así que bueno Espero que pueda llegar A las 4 mil millones De visitas Depende de su apoyo Chicos Vamos a controlar Alguno que recupera La vida No hay ninguno Así que Si Miren 17 mil Vamos contra Ella A ver si me la puedo bajar Tengo que bajármela Tengo que bajármela Bueno Ya fuiste La velocidad Entonces ataco de vuelta Ah no la bajo de peda Bueno Chao Listo Uno menos Quedan 8 Vamos a ir contra Korat Porque Korat Aplica Obstrucción De recuperación De PG Así que Bomba Quedaron agonizando Estos dos Vámonos Contra el capitán Marvel Ya casi agonizando Capitán Marvel Ahora si Evitamos El próximo Estallido Aumentamos velocidad Lo atacamos Chao Contra Ronald Porque invoca Bastante Y nos vamos Contra Deadpool Ya solamente Nos faltarían Muy poquitos Ya los otros Están organizando Es por eso Estoy hoy Contra los más fuertes Y de paso Dejamos tres estrellas Para poder repetirla A la misión Así bueno chicos Ya terminamos Dice ¿Podrías avisarme Antes de la próxima vez? Lo siento Lo he visto Escabullirse A tus espaldas Desde la otra habitación Y he pensado Que era alguna especie De novata Creo que deberíamos Centrarnos En las clases Y Con suerte Alguien intentará Secuestrarnos Pues no es Una idea terrible Podemos vigilar A otros posibles Objetivos Para sorprender Al criminal Con las manos En la maza Uff Eso suena agotador Podríamos pasarnos Meses En esta academia Hasta dar Con los secuestradores Chachi General Más clases En fin Si me disculpáis Iré a ponerme Hielo En las contusiones Así bueno chicos Muchas gracias Por estar de otro lado Así ha empezado El evento De Daxmaster Bueno Espero que lo hayan disfrutado Y nos estamos viendo En el próximo video Chau 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 Chau